Y ya recibimos a nuestro primer invitado, como les he informado al principio de este programa, hoy recibimos al divo de la canción, él es Hoffman, y yo estoy encantada después de meses, incluso diría yo años sin verlo hasta el Pride de Torremolinos, que estoy encantadísima de recibirte Hoffman, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes querida, siempre es un placer estar en tu programa. Y siempre escucharte a ti con ese bozarrón que llevas a todas las partes del mundo y del que haces disfrutar a muchísima gente. Bueno, yo digo que eso es un don que me dieron mis padres, me lo dio Dios, y yo lo comparto y lo regalo a todos los sitios donde voy, y donde la gente me sigue queriendo y me sigue recibiendo con tanto amor y tanto cariño, como en Torremolinos cada vez que vengo. Que por cierto, mañana estamos de enhorabuena porque Hoffman va a actuar en esa gala del Día Internacional del orgullo de la comunidad LGTBI. Ahí se queda, pero sigue Q+, y todas las letras que le quieran poner, ¿no? Sí, mañana son los premios LGTBI. La verdad que es un placer poder regalar mi arte y poder dar tanta visibilidad a tantas cosas que estamos viviendo hoy en día en el mundo. Y yo creo que si entre todos ponemos un granito de arena, como lo estamos haciendo, yo creo que el mundo cambiaría, ¿no? Porque el mundo no lo podemos cambiar, pero nosotros como humanos sí podemos cambiar. Luego vamos a hablar de eso precisamente antes de que te vayas de esta entrevista, Hoffman. Fíjense ustedes, Hoffman es un cantante de la talla de haberle cantado a Michelle Obama cuando vino en ese viaje a Marbella, ¿no? Correcto. Y nosotros gratuitamente vamos a poder disfrutar mañana de ti. ¿Qué repertorio has preparado para esta gala? Bueno, mañana tengo la gran suerte de poder contar con un pedazo de maestro del piano que es Isaac. Y un poco en memoria a la gran Sandra Chica Almodóvar que nos dejó hace muy poco, que a ella le gustaba tanto la Durcal y la interpretaba también, aparte de Sara Montiel, entre tantos artistas. Porque Sandra era una escuela, ¿no? Yo estuve en el último homenaje que le hicieron ya hace dos años y yo se lo dije, eres una escuela, una gran maestra de maestras. Y yo tengo una anécdota porque yo estuve en Madrid cantando en el Praia de Madrid y un año le hicieron, hace como cuatro o cinco años le hicieron un homenaje. Tú imagínate la plaza de Chueca llena con más de no sé cuántas mil personas y le dan un premio por sus 40 o 50 años de trayectoria. Imagínate a todas las compañeras del transformismo arrodilladas ante ella, que eso debe estar por ahí. Y eso me parece una imagen súper bonita y yo sé que ella desde donde está estará feliz de todos los reconocimientos y todos los homenajes que le estamos haciendo. Claro, unos homenajes que si le hubieran llegado en vida, pues mucho mejor no. Sí, pero bueno, la Dios sin gracia de España, ¿no? Yo creo que hasta que no te mueres es como que no vales. Pero le ha pasado a pintores, a artistas, a cantantes, a eruditos, a médicos, a investigadores. Pero, o sea, te tienes que morir para decir, oye, qué bueno era. Pero cuando estuvo vivo nadie dijo qué bueno era, vamos a apoyarle. Mira, por el otro lado sí tenemos a Manolita Chen, que ha recibido un montón de homenajes, incluso le han dado a un pasaje aquí en Torremolinos su nombre. Entonces, a Manolita Chen sí le están haciendo las cosas bien o que se lo están dando en vida. Tiene 80 años y yo creo que, aparte que para mí es un ejemplo a seguir, yo no la conocía, yo tuve la suerte de conocer a Daniel Pride, me interesé un poco por todo lo que hacía, por la fundación, me contó tantas historias que me sentí tan lleno y tú dices, guau, o sea, yo quiero estar pegada a Manolita porque para mí es un ejemplo a seguir, no solamente para nosotros, sino para las nuevas generaciones y todo el camino que ellas han abierto durante muchísimos años antes que nosotros, porque nosotros lo hemos tenido fácil, pero ellos no. Entonces, son dignas de admirar. Hoffman, tú has actuado en Estados Unidos, Miami, Georgia, Rusia, Rumania, Georgia, el nombre es Georgia, pero es Georgia, Rusia, Rumania, Reino Unido, Londres, Alemania, Marruecos, Venezuela, Argentina y un sinfín de países. ¿Por qué has vuelto otra vez a tu país natal? Bueno, yo, la gente me pregunta que por qué cambio a Estados Unidos por Málaga, ¿no? Y más Miami, ¿no? Bueno, sí, Miami es una ciudad, hubo unos años, yo me tiré 18 años viviendo allí y la verdad que fue una evidencia de vida maravillosa, pero mi padre era de Málaga, yo soy de Málaga, la familia de mi padre toda malagueña y él siempre tenía esa ilusión de decir, yo me quiero retirar en Málaga. Entonces, bueno, las cosas de la vida, que yo tenía mi carrera, que no era la música, y bueno, pues le dije, me fui a vivir a Barcelona, aprendí a falar en el catalán, es una miqueta muy bien. Sí, pues yo no. Yo soy de Serizcal Barça. Aunque lo odio, pero bueno, dice, hay un refrán, mi abuelo tenía un refrán que decía, ya donde fuese es a lo que viese, ¿no? Entonces uno se tiene que adaptar a cada lugar, a cada cultura, a cada gente, ¿no? Eso lo utilizo yo mucho. Y entonces yo por eso que por donde voy siempre intento preocuparme porque de la gastronomía, de cómo es la gente, de cómo se visten, de cómo gesticulan, cómo hablan, entonces te interesas más y eso como que llega más a la gente, ¿no? Y aparte te enriquece de toda esa cantidad de culturas que te da el mundo, que al fin y al cabo tú te nutres de eso y eres esa parte, esa esencia por donde vas, ¿no? Yo vendo mucho la marca España por donde voy y la verdad que feliz y contento de poder llevar a Málaga y representar Málaga. Dice, la otra vez me lo estaba diciendo un empresario de aquí, me dice, bueno, hay dos grandes embajadores de Málaga, uno es Antonio Bander y el otro es Hoffman, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente yo muchas veces digo que la gente no valora lo que tiene hasta que no lo pierde. Espérate, no te olvides de Picasso. Ahí está, ahí está. A que queden vivos, ¿no? No, pero yo voy a cambiar ese refrán, el de, uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde, no. Siempre han sabido lo que han tenido, pero no lo han sabido reconocer. Perfecto, me parece estupendo lo que acabas de decir ahora mismo. No me parece bien, sino que me parece que viene muy correcto a... Y como siempre digo que el arte es para compartir, no para competir. Yo digo que esto es un gran, una gran tarta, una gran tarta, un Kate, como diríamos en Estados Unidos, y un trocito para cada uno. Y que todo el mundo tiene su público, que todo el mundo tiene su forma diferente de hacer el arte, de cantar, igual que entre los pintores, entre los artistas, entre los músicos, cada uno es diferente y cada uno tiene su esencia. Y eso no hay que dejar de reconocer que si alguien es bueno, díselo. Claro que sí. Díselo, reconocelo. Sí, porque es que si no al final se va quedando para abajo, porque muchas veces no hacemos las cosas con ganas de que nos lo reconozcan, pero que te den una palmadita en la espalda de vez en cuando no está mal, porque te ayuda a subir la autostima. Claro, yo creo que todo el mundo, en cualquier trabajo, inclusive en una oficina, una secretaria, un administrativo, un médico, que a todos nos gusta que nos diga, oye, qué bien lo has hecho, oye, qué buen médico eres, que eres maravilloso como administrativo, como ingeniero, eso a todos nos gusta. Y el reconocimiento es verdad que yo he tenido la suerte de que, tanto a nivel nacional como internacional, se me ha reconocido como artista. Y que se me sigue reconociendo y estoy feliz de ello. Pero muchas veces la gente dice, bueno, es Hoffman, esta es desde aquí, no hace falta. Sí, eso pasa, es verdad. Es como, bueno, sí, es de aquí. Sí. Y muchas veces ellos no se dan cuenta, pero yo creo que yo soy una persona que observa mucho, yo sí me doy cuenta. Y muchas veces también te hacen un poco del vacío, ¿no? Y aunque ellos piensen que no, yo sí me doy cuenta. Y muchas veces te saludan como de una forma, como, llamémosle así, falsa, puede ser. Sí. Con una falsedad muy grande donde ellos piensan que yo no me doy cuenta y me saludas porque me tienes que saludar. Yo te saludo porque realmente me pareces una bellísima persona, porque lo poco mucho que te conozco me has brindado mucho amor y mucho cariño. O porque te admiro por tu trayectoria profesional. Y para mí eso es muy grande. Y lo mismo espero de mí. Pero ya lo decía mi abuelo que era un sabio, que te querrán, dice, te querrán por lo que eres y por lo que representas, pero te odiarán por la misma razón. Es así. Pues bueno, como gente hay pa' todo, ¿sabes? Nos vamos a juntar con la buena, ¿no? Y la mala, que se junten ellos entre ellos y se envenenen con su propia bilis. El problema es que a mí no me afecta. O sea, a mí no me afecta. Y eso les fastidia más. A mí no me afecta porque gracias a Dios hay un... No es lo mismo cuando tú dices yo soy a que te digan tú eres. Y gracias a Dios llevo, cumplo el año que viene, diez años de carrera artística. Donde no he parado de trabajar constantemente. Yo no estoy pendiente de lo que dice el vecino ni de lo que dice el de al lado. Yo lo único que hago es trabajar, 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 trabajar. E innovarme y buscarme, intentar buscar siempre toda la proyección que mi carrera merece. Y al fin y al cabo es lo que tú haces, lo que tú siembras, es lo que recoges. Yo gracias a Dios he recogido muchísimo. Me siento bendecido y una persona con muchísima suerte en la vida. Donde gracias a Dios, pues eso no hay quien te lo quite, ¿no? Mira, tanto que te gustan los refranes, quien se embra viento recoge tempestades. A que lo añadas. Hoffman, mañana te tenemos aquí en esa gala por el Día Internacional del Orgullo LGTBI. Pero, ¿en qué proyectos estás centrado ahora? Bueno, ahora estoy con mi nuevo espectáculo que se llama México en la piel. Que lo estrenemos, si Dios quiere, el año que viene en el Teatro Cervantes. Que arrancamos con... Un teatro que ya has llenado en muchas ocasiones. Como cinco o seis veces. La verdad que estoy muy contento de este nuevo proyecto. Donde voy a mezclar la parte de México cantando rancheras. Que es un género que a mí siempre me ha encantado. Que nunca lo he cantado. Y todo el mundo me dice, oye, tú cuando lo he hecho así en plan amigos o en fiestas de amigos. Me dice, pero qué maravilla cómo cantan las rancheras. Y aparte, para mí es un gran homenaje, un gran tibuto. Tanto al gran genio de la canción mexicana como ha sido Juan Gabriel, un gran compositor. Y por supuesto, a nuestra querida Marieta, la gran Rosio Durcal, la novia de América. Que para mí ha sido y será una de las voces más espectaculares y más bellas que ha tenido la música en España y en el mundo. Pues Hoffman, aquí queremos que vengas cada vez. Nosotros sí te recibimos con todo nuestro cariño. Y por tu admiración, que nos vengas a contar todas tus novedades. Otra cosa que no te he contado antes que nos vayamos, que te la voy a dar en primicia. Es la primera vez que lo voy a decir en televisión. Me encantan las exclusivas y te lo voy a regalar aquí en este programa maravilloso. Y a ti, querida Roxana, que me presento el año que viene para el Venidor Fest, para representar Eurovisión en España. Y estamos preparando todo un gran despliegue de videoclip, grabando un tema maravilloso, muy orovisivo. Sí, por favor, no te lleves una nana. No, todo muy orovisivo. Donde, bueno, voy a rescatar un poco esa faceta mía de los musicales, de baile, de un vestuario maravilloso. Todo un performan bailarines y yo creo que espero que cuando me veáis, por favor, votarme, que sin vosotros no soy nadie y no seáis envidiosos y votar. Aquí te quiero en el momento que se abran esas votaciones, que vengas a contarnos dónde puede la gente votarte. Por supuesto, allí lo haremos. Antes de despedirnos de ti, dejamos a un lado tu faceta como cantantazo y nos vamos con tu faceta, pero en cero coma, ¿no? Con tu faceta como altruista, porque eres el vicepresidente de una asociación que se llama Stop Bullying, bueno, tiene un nombre más largo, que luego diremos junto a su presidenta. ¿Por qué has decidido colaborar con ellos, Hoffman? Pues bueno, la idea surge porque Pilar es una gran amiga mía. Ahora que está yo pensando, con ellos, no con ella. Con ella, Pilar es una gran amiga mía, aparte es mi manager personal. Y bueno, pues sin querer empezamos a hablar un día porque ella tenía su consulta y un día voy a visitarla. De psicología. Y de psicología y empezamos a ver, vimos un caso muy grave y nos quedamos horrorizados los dos de lo que estaba pasando. Y entonces ella me dijo, pues yo tenía gran ganas de montar y le dije yo, pues venga, vamos a montarla. Y entre los dos nos sentamos un día a transcribir todo y empezamos a tirar de teléfono, empecé a llamar a todo el mundo y al final ahí está el resultado de un gran trabajo. Que en cinco meses hemos trabajado a destajo invirtiendo tiempo, dinero, energía y dejándonos la piel en un proyecto maravilloso que es Stop Bullying. Como bien te lo va a decir ella luego, que es la primera asociación en España y en Andalucía de Stop Bullying, única y exclusivamente de ellos. Que es José Carlos Bisuete Fernández, que es el nombre de su hijo, de los cuales es un ángel. Tengo la suerte de conocerlo y para mí es una bendición tener un niño así. Y cuando tú ves todo ese tipo de cosas, yo que viajo por muchas partes del mundo y veo tantas miserias y veo tantas cosas y veo que muchas veces tú dices, y tú tienes problemas, tú no tienes ningún problema. Hay gente que está peor que tú. Entonces cuando muchas veces tú te sientes mal, ponte a pensar que hay gente que está peor que tú y aunque no lo entiendas, hay que vivirlo desde la raíz para poderlo entender. Pues nuestro problema es el tiempo, así que te tengo que despedir, Jofma. No te preocupes. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por regalarnos tu arte y si te parece ahora nosotros le vamos a regalar un pedacito de tu arte a nuestros espectadores. Seguro que sí. Muchas gracias. Pues les vamos a dejar con un pedacito de una de las actuaciones aquí en Torremolinos de Hofmann. Si grito cuando debo de callar, si huyo cuando tú me necesitas más, perdóname cuando te digo que no te quiero ya. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, perdóname, si hay algo que quiero eres tú. Pues ahí tenían a Ildivo de la canción, el vicepresidente de la asociación de la que ahora recibimos a su presidenta Pilar Fernández. Presidenta de la asociación José Carlos Bizuete Fernández Stop Bullying. Bienvenida Pilar, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Una labor imprescindible y es que además sois la única asociación española de stop bullying. Sí, realmente ahora mismo que se dedique solo a eso somos nosotros. Reciente creación, cinco mesecitos lleváis solo de andadura. Nada más. Y buscando todo tipo de tanto cómo ayudar a los niños o a la gente en general como financiación que os permita que todo este entramado de psicólogos y profesionales que ayudan a parar el bullying puedan pertenecer a la asociación. ¿No Pilar? Un trabajo arduo. Sí, bastante complicado que encima ahora mismo está saliendo de nosotros, pero si no dejamos de tener reuniones y de pedirle a todo el mundo porque claro, esto es una cosa que nosotros solos no podemos hacer. De hecho, una de nuestras frases ayuda a nos ayudar porque creo que es un problema de todos y realmente vamos que se nos está yendo de las manos. Tú eres psicóloga de profesión, trabajas de psicóloga. Sí, de gestión emocional. Y ahora mismo de gestión emocional, muy importante porque parece que últimamente no sabemos gestionarnos. No, ni últimamente ni nunca. Pero como que ahora seré más, ¿no? Sí. Es muy difícil gestionar las emociones de uno mismo. Muy difícil, pero es muy necesario porque como yo le digo a la gente que viene a consulta, las cosas que han ocurrido graves no se olvidan ni se pueden olvidar. O sea, yo no te puedo mentir y no te puedo decir vas a venir a la consulta y voy a conseguir que olvides de que se te ha muerto un hijo, que olvides de que has tenido un abuso sexual. No, eso no se puede olvidar. Pero sí te puede ayudar a gestionarlo, a que convivas con eso y entonces eso es muy importante. Pilar, ¿por qué os centrasteis en el bullying? ¿Qué se iluminó en tu cerebro o en tus ojos para decir voy a fundar esta asociación rodeada de profesionales para parar estas lacras sociales que las lacras…? Estamos en pleno siglo XXI, ya que se vayan para las cuevas de la prehistoria, ¿no? Totalmente. Pues mira, empezando de mi muso, mi ángel y mi vida, que es mi hijo, mi hijo Estea, realmente la estereotipa única que él presenta… Para quien no lo sepa, síndrome del trastorno del espectro autista. Pero realmente la única estereotipa, como he dicho, que él presenta es que no habla, ¿vale? Le falta el oral. Pero de lo demás, realmente es que, bueno, estamos dando bandazos, realmente aún no sabemos ni lo que es. Pero bueno, sí. ¿Cuántos años tiene, José Carlos? Once. Que lleva el nombre de la asociación. Sí. A la vez, la asociación lleva el nombre del niño. Sí, era la intención. Entonces, gracias a Dios, él realmente bullying en sí nunca ha tenido, pero sí su alrededor, ¿vale? El tener que dar tantas explicaciones, el tener que decir, juega con este niño que este niño no habla, o que te estén preguntando constantemente, bueno, ¿y este niño qué le pasa? Bueno, queremos quitar etiquetas y queremos quitar muchísimas cosas. Después también tengo la gran suerte de tener a mi queridísimo Hoffman, el divo de la canción, y hablando con él un día, porque él también sufrió bullying en su tiempo, que, bueno, como todos. Yo también, de pequeña, sufrí abuso sexual por un familiar cercano, que ahí es donde empecé a trabajar muchísimo con la gestión de emociones, ¿vale? Porque tuve la gran suerte de conocer en el Praia a Manolita Chen, que realmente es una mujer, vamos. Es excepcional. Es excepcional. Y estuve precisamente hablando con ella de esto, por ella que también sufrió abuso, y ella me dijo, Pilar, ¿a que eso no se olvida? Digo, no, por desgracia, eso no se olvida. Digo, pero sí se gestiona, se gestiona. Porque si no es que te hundes. Entonces, hay dos cosas, o gestionarlo o hundirte. Por desgracia, falta mucha gestión y por desgracia se nos está yendo de las manos. Hay muchísima gente joven que está suicidándose, y eso ya me parece terrible. Hemos estado hablando con muchísima gente, y te das cuenta de que el bullying o el acoso de antes no es lo de ahora, para nada. Claro, porque tú ibas a tu casa y desconectabas, pero ahora con las redes sociales, esto es las 24 horas del día. Pero aparte es mucho más dañino, hay muchísima más maldad en lo que hacen, entonces... Y también, simplemente, que también lo hacen en muchas ocasiones, corrígeme si me equivoco, Pilar, desde tu punto de vista de profesional, para ganar seguidores en las redes sociales. Totalmente. O sea, ser malo para ganar seguidores que son más malos que tú, fíjate lo que te digo. Totalmente. Ayer tuve una reunión vía telefónica con una persona que espero que también colabore con nosotros, y le estaba comentando precisamente esto, que el coger y tener de una manera ese tipo de acoso constante en redes sociales no es lo mismo que el antiguo. El antiguo, a lo mejor, o te dejaban en una esquina, o no te hacían caso, ese era el bullying antiguo, pero es que ahora el bullying de ahora tiene mucha maldad. Y como le decía yo a esta persona, es que como que se ha puesto de moda hacer daño. Sí. O sea, es divertido ver sufrir a una persona. Pero ahora que a todos los que están allí mirando y grabando los vídeos, te digo yo dónde los metía yo. Yo también, yo también. Pero bueno, por ahí no podemos... Te voy a llamar como diciendo dónde, pues en un correccional, oye, fíjate, por ejemplo. No, sí, en un correccional y darle terapias y darle charlas y intentar que ese árbol pues no siga para donde no tiene que ir. Porque también hay mucha gente que ha sido muy brillante y han dejado los estudios por lo mismo y ahora, hoy en día, pues no están haciendo a lo mejor lo que les gustaría hacer, porque tienen ahí una lacra y una mella de cuando eran pequeños. O sea, que realmente nosotros la asociación, aunque nosotros vamos a enfocarla desde el pequeño, porque es que desde el pequeño es donde hay que enfocarla, pero va hacia todo el mundo. Hacia todo el mundo porque hay gente que ha sufrido bullying de pequeño y ahora de grande, pues también está llevando sus consecuencias. Y también tenemos lo de los talleres, que me parece muy importante, que además de que sean integrativos, donde niños que hayan sufrido, adultos, da igual, ¿vale? Porque eso lo vamos a hacer a nivel general. Que hayan sufrido o no hayan sufrido, para prepararlos los que no hayan sufrido, porque en la vida, en trabajos, en la calle, en cualquier sitio, te pueden hacer bullying. Entonces, para que sepas gestionarlo en el momento que te llegue y no te llegue ahí de lleno y no sepas por dónde terminar. Tenéis unos fines muy claros, asesoramiento y charlas en colegios e institutos, asesoramiento jurídico y psicológico, reinserción escolar para niños y adolescentes víctimas de bullying y talleres presenciales para padres e hijos. Todo esto está arrancando, todavía os queda mucho camino, pero la semillita ya está plantada para que el bullying, que también hablábamos ayer junto a la psicóloga Rocío Báez de Anda conmigo, precisamente hablábamos de este tema, también de el peso que tiene el agresor y los padres del agresor. Totalmente. Porque ayer, por ejemplo, hablando con Rocío, te lo digo para la gente que vio el programa de ayer, decía, es que no hay que cambiar al niño víctima de colegio, al que hay que cambiar es al agresor. Totalmente, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y quizás a lo mejor ni cambiarlo, sino simplemente guiarlos y tener un seguimiento, cosa que es que no hay ni existe. O sea, no existe el seguimiento. Porque muchas veces también separar, el niño sigue siendo agresor. Nosotros, si lo tenemos en el mismo punto de partida, podemos intentar hacer que cambie eso. Pero ya le pregunto, ¿no? Pero al llegar a un sitio nuevo donde no conoce a nadie, no se sentirá más pequeño? Y a lo mejor le costará ponerse en el arranque otra vez, que igual al cambiarle de amistades y de sitio y tal, directamente dice, ostras, que lo que yo estaba haciendo no estaba bien. No siempre. Las terapias de choque funcionan igual. A nivel mental, cada persona es un mundo y no todo el mundo reacciona de la misma manera. Ojalá. Hay niños que son agresores, por desgracia, y son agresores. Y luego también hay mucha gente que tiene miedo a decirlo. O sea, ver una agresión y decírselo a los profesores, al director o directora del colegio, a los padres, incluso a la propia víctima, porque le dicen que como te chives va a ser peor. Sí, sí. Muchas veces las represalias. Bueno, pero eso pasa en todo tipo de acosos. La verdad es que la mayoría de las veces nunca se denuncia. Y entonces nosotros también queremos poner esa parte, ¿no? Que puedan ellos hablar, que puedan decirnoslo, que con total tranquilidad y ponerle, pues es un departamento jurídico para nosotros actuar sobre el colegio o sobre lo que haga falta. Para que sepa que no están solos. Ya que estáis arrancando, Pilar, ¿cómo puede la gente colaborar con vosotros? Porque ya sabes que hay mucha gente muy altruista, que a lo mejor otra colega tuya de profesión, otra psicóloga dice, mira, estaba yo pensando en dónde poner mi ayuda gratuita y me parece interesantísimo colaborar con el stop bullying. ¿Cómo puede eso o voluntarios? Sí, sí, sí. ¿Cómo puede la gente ponerse con nosotros? Pues mira, toda la ayuda es maravillosa para nosotros. Toda. Porque como he dicho, yo creo que esto es de todos. Y además que tenemos que hacer presión todos. Entonces, profesionales, maravilloso. Porque necesitamos hacer un equipo de profesionales para cuando nos den la sede, pues tener el equipo para poder ayudar tanto a jóvenes como a mayores para dar las charlas, para todo. Abogados también cuentan, ¿eh? Que también tienen asesoramiento jurídico. Profesionales, del que sea. Después, a niveles de tener talleres, pues maravilloso, voluntariado de talleres. Queremos poner talleres para que poder venir los niños y los adultos allí, pues hacer sus talleres. Pues si alguien canta, hacer un taller de música o hacer un taller de manualidades, de lo que sea. O sea, todo el voluntariado es maravilloso. Para venir a dar charlas, es que para lo que sea. Nos dan igual que sean profesionales o no sean profesionales. Porque para cada cosa hay una situación. Y realmente todo nos ayuda. O sea, cuando nosotros ayudamos, entramos en una situación como esta, esto es recíproco. Esto es muy bonito y al final uno se siente muy lleno cuando hace algo de esto. Claro que sí. Pilar, muchísimas gracias por esta labor que estáis arrancando. Esperamos que, bueno, pues que, por desgracia, no vamos a ser capaces de erradicar de raíz el bullying, pero sí ayudar a esas personas que lo están sufriendo a superarlo. Que eso también es muy importante. Porque si tú al final no le das al agresor ese poder, ayuda, aprendes a gestionar esas emociones o aprendes a ser más fuerte o tener otra actitud en la vida, al final, si tú dejas de tener miedo a algo, no te va a poder. Totalmente. Pues como dice mi frase, ahora es cuando y no lo podemos dilatar más. Pues ahí han estado viendo las formas de ponerse en contacto con Stop Bullying. Nosotros te vamos a despedir por hoy. Pero Pilar, nosotros estamos aquí para lo que necesitéis a través de la asociación. para venir a difundir vuestros talleres, para venir a difundir vuestro mensaje. Así que contad con nosotros. Pues muchísimas gracias, encantada. A ti, Pilar. Buenas tardes. Pues nosotros de la mano de Stop Bullying nos vamos a publicidad y a la vuelta vamos a recibir a alguien que es muy importante en un complejo hotelero como este. A Sumetre, Daniel Gutiérrez. A Sumetre, Daniel Gutiérrez.